¿Cómo estáis? Bien, bien Muy bien, muy animados Me gustaría saber qué significa para ti estar aquí Es un reto, yo tenía ganas de saber mis posibilidades hasta donde podían llegar y pienso que es una buena forma de averiguarlo ¿Y tú, Juanjo? Yo, pues nada, que tenía muchísimas ganas de entrar también Te veo muy emocionado, estás como... Con ganas ¿A qué le tienes tu miedo, Juanjo, en la escuela? A ser retado, quizá ¿Retado? Por mi pareja también y porque quizá si me tocara lírico quizá no pueda demostrar cómo soy porque soy madre de funky, de hip hop, otro estilo, ¿vale? Yo ahora mismo lo tengo que dar todo en la entrada Si tú hubieses podido elegir alguna chica, ¿a quién habrías elegido? Sandra Sin duda ¿Por qué dices Sandra? Porque me llevo muy bien con ella ¿Os conocéis? Sí Y bueno, nos conocemos de los castings Ah, de los castings Pero cogimos muy buen feeling Pero sabéis también que las parejas de la casa luchan por quedarse que para ellos ahora sois una amenaza más Claro No hay lazos de amistad, no hay sentimientos Desde ya tenéis que olvidaros de todo el mundo y poneros a trabajar y demostrar a los compañeros que no sois una pareja débil Esto a veces no es que fama bailar es fama luchar Let's go Bad boy, baby Death Jam Collaboration ¡Hasta la crisis de la crisis de la crisis de la crisis! ¡Ah, qué爹os de amistad! Outror Collaboration ¡Hasta la crisis de la crisis! ¡Hasta la crisis de la crisis! ¡Me bio Tolerador! ¡¿No me hago esto?! Me est場o todo ¡Me egoíro todo ¡No es un sueño! ¡estacia every염 loco! No, porque no hay nada. Oye, pero no te fades conmigo. Mira, en mi cuarto. Dime, dime. Nada, nada. El ropero. El ropero. ¿Vale? Guay, guay. ¿Esto te pone grande? ¿De qué? De Juanjo. ¿Por qué? Porque ahora va a darme con ti la historia. ¿Qué hablas de? Bueno, primero, yo con este no tengo nada. Ya, te trascí la cara. Ningún comentario. Ninguno. Pero una cosa es comentario, otra cosa es miradita. Mirad, esto te voy a echar. ¿Cómo te podías echar con eso de menos, capullo? ¿Eh? Porque tienes que... Eh, Juan. Ven aquí. ¿Qué me ha hecho así? ¿Te puedo mirar tan poco? No, pero me va a cortar el trabajo. Puede ser lo que... ¿Señorito? ¿Cuánto te he echado un montón de... ¿Cuánto te lo juro? ¿Dónde se la acaba de Dani? Yo le dije que... Cuidado. ¿Por qué no me miras? Porque no. Qué tonto. Ay, qué fuerte. Ya era hora, ¿eh? Súper fuerte. Ya era hora. ¿Te has ido a falta? A mí sí. Está fatal, ¿eh? Me acuerdo de nuestra despedida, tía. Y ahora estamos aquí, tía. Pero bueno. Pa' lo que quieras, Sandra, ¿eh? Claro, sí. O sea, pero... ¿Qué es contar con tu apoyo? Que tú cuentes con tu apoyo. Sí.